Morena la esperanza de Tabasco y de México El primero de julio vamos a ganar Yo quiero preguntarles para que lo hagan público y lo digan y que se oiga lejos ¿Quieren ustedes seguir viviendo en esta situación de inseguridad, de violencia, de desempleo, de pobreza, de hambre? ¿Eso es lo que queremos? El primero de julio les tiene que quedar muy claro que ya no queremos corrupción Que ya no queremos ni un minuto más de atraso o de marginación Y por eso estamos más que orgullosos y más que felices Porque tenemos al mejor hombre A la persona que va a sacar a nuestro país de esta situación Y por supuesto que me refiero al paisano de todos ustedes A su hermano, al licenciado Andrés Manuel López Obrador Juntos haremos historia Mónica Morena al Senado Mónica Morena Mónica Morena